Este video solo puede iniciar con un interrogante, ¿el GTA está basado o intenta imitar a la vida real o la vida real está imitando al GTA? Ya que si, últimamente estoy viendo como conductores, parece que están llevando sus cursos de manera virtual en este videojuego, practicando nada más y nada menos que con los chorizos. Pero bueno, aquí está nuevamente tu tío el friki, en pleno frío, técnicamente llevo tres casacas encima, ya que mi pueblo parece la rinconada. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto rápidamente, esta vez vamos a tener que ubicarnos nada más y nada menos que en las ricas tierras de Brasil, el dulce hogar de Milor Paolo Guerrero. La joven promesa, el cual el día de ayer hizo su debut en el partido contra Chile. Suerte Milor, tienes todo un futuro, un camino por delante. Recién se encuentra dando sus primeros balonazos. Pero sin desviarme del tema, resulta de que esto habría sucedido en Sao Paulo, en donde bueno, nuestro protagonista, el cual es un honorable y respetable taxista. Ya sabes, la situación en Latinoamérica está tan dura, que todo el mundo recurre a ser sus propios jefes y ponerse a emprender como los ledders, ponte las pilas, crack. O volverte un taxista. Este se encontraba haciendo sus viajes habituales, todo fino, todo bien. Era un día como cualquier otro en la vida de un taxista, sin saber que los próximos minutos, su vida iba a cambiar, rotundamente. O que posiblemente, al fin, se iba a dar cuenta de que sus prácticas de estar jugando en alguna cabina de su barrio, al GTA Vice City, iba a rendir sus frutos. Ya que sí, este como buen conductor honorable que se respeta, se detuvo cuando el semáforo cambió. Fue ahí cuando nuestro antagonista entró, el cual era parte de la promoción de graduados de ciencias del hurto. Y se encontraba emprendiendo con la venta de celulares al paso. Esta aprovechando del semáforo, se le ocurrió llevarse el celular de nuestro protagonista, el taxista. Sin saber de que próximamente, se iba a convertir en una torreja. Este rápidamente, le arranchó el celular a nuestro protagonista. Y se echó a correr. Grande fue su sorpresa, al darse cuenta de que este al voltear, para mirar si es que el conductor, se había bajado de su lujoso Ferrari para perseguirlo. Pero, pues, estaba totalmente equivocado, ya que este, lo estaba persiguiendo nada más y nada menos que con su camioneta, dispuesto a cometer una locura. Todo en nombre de la justicia, y al puro estilo del GTA 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este comenzó a perseguirlo por todas las calles, demostrando su gran habilidad que habría tenido como conductor en estos videojuegos. Y tú que crees que sucedió, el ladrón se salió con las suyas, fue inteligente, y usó sus dos neuronas funcionales para poder esconderse en alguna calle, algún rinconcito en donde no entrara un lujoso Lamborghini, o simplemente fue y decidió correr por toda la pista. En efecto, este pudo probar de primera mano, la potencia de un motor que tienen las unidades de los taxistas, los cuales son capaces de llevarte en segundos a tu destino, si es que estos olvidan de que existen las señales de tránsito. Nuestro protagonista, el taxista, este rápidamente pudo alcanzarlo, y de la manera más fríamente posible, le pasó el auto encima, exacto como en el GTA. Aquí quiero pedir un minuto de silencio por este chorizo, el cual quizás fue su primer emprendimiento. Posiblemente, él formaba parte de ese porcentaje, los cuales recién se encontraban haciendo sus prácticas de ciencias del hurto. Lamentablemente, parece que este llevó su curso de manera virtual, y terminó como si fuera una hamburguesa pegada a la llanta de este Lamborghini. Ya, pero tío Frick, ¿a ti te parece normal que esté sucediendo este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que estén usando sus autos para estar mandando al más allá a estos emprendedores de lo ajeno? ¿No se dan cuenta de que simplemente están actuando como si fueran unos cavernícolas, tío Fricky? Esto no es normal, esto no es risa, tío Fricky. La gente se está volviendo muy fría, estamos entrando en la decadencia como seres humanos. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿No se dan cuenta de que este chorizo también era una persona como tú y yo? Que tiene sus preocupaciones, que tiene deudas que pagar. Y también está pasando por necesidades, tío Fricky. La culpa de todo esto la tiene el gobierno capitalista, no el chorizo, ni tú, ni yo, ni el taxista. Esto no es lo correcto, tío Fricky. Alguien tiene que pensar en los 58 hijos que dejó regado por los cerros más alejados de la capital de Brasil. Este joven emprendedor de lo ajeno. Bueno, mi pequeño emprendedor de lo ajeno de 58 añitos, que posiblemente está preocupado por el bienestar de estos jóvenes estudiantes egresados de ciencias del hurto. Posiblemente sí, al puro estilo de estas interrogantes que te haces, próximamente saldrán justicieras en medios de comunicación exigiendo justicia para este joven que simplemente quería llevarse el celular para posiblemente cambiarlo por un bizcocho o por un moñito. De que posiblemente el hecho de haberle quitado el iPhone 15 a este taxista no ameritaba de que le pasaran toda la planadora encima. Pero aquí te hago un interrogante. No vamos a hacernos los moralistas. Pero dime tú, ¿qué harías si es que después de haber ahorrado quizás dentro de tus posibilidades por varios meses o quizás varios años para conseguirte un tecnológico celular que cuesta una suma tremenda de dinero después de haberte amanecido chambeando a más no poder para después de conseguirlo y tenerlo en tus manos y después de una semana ver cómo un emprendedor de lo ajeno se lo lleva sin más reparo? ¿Qué es lo que harías tú? ¿Le entregarías tu anuel o irías rápidamente a la comisaría a que te ayuden o usarías tu camioneta? Aquí sí debo remarcar algo que me he dado cuenta de que muchos ciudadanos de otras naciones están copiando el estilo del país primermundista de esta bonita nación conocida como Perú York. Ya hemos tocado dos casos similares en el canal. Uno sucedió en Pucalpa, en donde un veterinario aplicó la misma técnica con su camioneta. Esto contra dos emprendedores de lo ajeno que intentaron llevarse su lujosa joyería. Y otro que ocurrió en las paradisíacas tierras de Carabayllo, en donde a un chorizo emprendedor de autopartes, además de aplicarle la técnica de la camioneta, bueno, lo usaron como piñata de fiesta. ¿Será cierto esa frase que dice que todo lo bueno se tiene que copiar? Es más, antes de irme a buscar mi menú del día, se me abre otro interrogante. Ahora producto a lo que está sucediendo últimamente con estos estudiantes egresados de ciencias del hurto, ¿los seguros de autos empezarán a ofrecer seguros también para chorizos? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.